Y unidades del Cuerpo de Bomberos de Panamá provenientes de los cuarteles de Calidonia y Balboa lograron extinguir un incendio en dos cuartos de la planta baja del edificio Magnolia ubicado en Calle P en el corregimiento de Calidonia. Los inquilinos del viejo edificio fueron desalojados por razones de seguridad. Unidades de la Policía Nacional acordonaron el área para evitar saqueos o cualquier actividad delictiva. Afortunadamente no se reportaron heridos en este incendio. Nos mantenemos en el tema porque a través de su cuenta de X, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial informó que en coordinación con el Ministerio de Gobierno y la Junta Comunal de Calidonia gestionan la reubicación de las familias afectadas por el fuego en el edificio La Magnolia. El equipo social de estas entidades gubernamentales trabaja en la evaluación de los casos para determinar el tipo de ayuda que se debe gestionar, así como también para tener un registro oficial de las familias que necesitarán su reubicación. Salud. Salud.